¡Así, así, así, así vemos la vida! ¡Así, así, así vemos la vida! ¡Que viva la soltería! ¡Y hoy tenemos caballeros, hoy tenemos los peos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Esto es como un carrito, producciones! ¡Se te puede mostrar, señor! ¡Y hoy tenemos caballeros, hoy tenemos caballeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Me acabo en mí y me hacha en mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Y hoy tenemos caballeros, hoy tenemos caballeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin compromiso! Y que viva, que viva Santa Morita Esto es día de San Juan Para que nadie Y que viva Y que viva Y que viva Y que viva Santa Morita